Bueno chicos, estamos aquí en la frontera de Noadibú, la frontera mauritana. Estamos con Arturo. Arturo es un hombre mauritano, gran conocedor de todos los moteros y gente que viene aquí en 4x4 porque es el que le tramita toda la documentación en la aduana. Y bueno, cuéntanos Arturo, ¿qué gente conoces que ha venido aquí en motos? La gente de motos son Silvestre, y la moto también de portugués, las motos que vienen de Portugal y también con un grupo de 4x4 español, son catalán, los catalanes viajan mucho. Y gente de Madrid, estamos aquí para oferlos nuestra prestación y darles informaciones en internet, en los foros 4x4, en mi página web. Y también estoy embajador, partid.com, que es muy conocido por Mauritania. Y estamos informando a la gente que quieren cruzar, viajar en Mauritania o africana. Informaciones son gratis, que si no pasan por nuestro canal, le damos información correcta y precisa. Muy bien. Muchas gracias. Y además que eres el presidente de una... Soy el coordinador de un alfabeto que se llama Nat. Tenemos 10 niños que nos cargamos de ayudarle y estamos en contacto con unos grupos humanitarios que hacen un viaje, un poco de humanitaria, de Portugal, de España. Y conoces el Istum, el Istum, que te he dicho, el Istum, de las enfermedades olvidadas, la malaria... Sí, no, no, ellos son abandonados, son niños abandonados. Y nosotros le cogemos desde la calle y desde allí nos pongamos una página para pedirle ayuda. Ayuda, muy bien. Y tenemos un proyecto para tener una autosuficiente, porque la pedida siempre no está bien. Estamos haciendo cosas para que puedan seguir con él todos los días. Muy bien. ¿Y el Istum conoces? ¿Esto que te he enseñado antes, el Istum? El Istum. El Istum es la universidad que acabo de ponerme en contacto con el señor... Caf, que está viajando en su cuenta para ayudar a los niños que están en Senegal de enfermedad. Y le veo una cosa muy, muy bien, de buen corazón. Y la gente tiene que saber que él se va a hacer cuatro mil kilómetros con una moto, con el gasto... Sí, una vespa para llegar a Dakar y sacar los contenerios y los medicamentos para darle a la gente necesaria. Sí, es muy buena persona, es algo de muy bueno, muy bueno acto humanitario. Y gracias. Muchas gracias, Arturo. Bueno, chavales, aquí estoy en la frontera con Mauritania y ahora aquí tenéis la vespa, sigue viva, aquí está. Y ahora voy rumbo a Noa Dibu. Sí, claro, en Noa Dibu. ¡Noa Dibu. Chao.